My mind is on fire baby, the fuck My mind is on fire baby, the fuck Ok, yeah, yeah, sentado varios años después Siento la vida al revés, completándome vez Te dije que no me conformo, transformando todo en amor Desde mis pies hasta el más alto de mis pelos Lo que tengo doy yo, informo, algunos estorbo Pero es morbo, supéralo, si lo consigues yo aplaudo Podremos solo entonces, las canciones serán sensaciones reales Capaces de dialogar con el cardio Todos los momentos no se van, solo esperan Tienen un plan para cuando vuelvan La verdadera rueda gira, no espera, es un reloj de arena Mira, respira, quienes saben eso recuerdan Quiero jugar con esa cuerda en ese parque No quiero estar en otra cárcel de infantes Como las ondas de una piedra en un estanque Solo vemos lo que tenemos delante Hacer sentir débil a tu interior es un trabajo, mi amor Créelo, todos quieren ser millonarios Así que no temas mi voz Porque vendrá más veloz, mucho más que un comisario Si creen lo que quieras, solo puede convenceros vuestra abuela Lo que digo se te queda, pero tu instinto no prueba Solo nuestras venas, nuestras penas, nada ni se entrenan Y entonces fallan o aprueban Me llevas la ventaja que tú quieras La edad es el dolor que conseguiste superar y te refuerza Compites con la voz en tu cabeza Y nada más que la verdad de saber más te dará la respuesta El momento es el que gana o pierde siempre El momento en el que viertas lo que inventes Bebe de lo breve y luego olvida Yo prefiero el acero que no se oxida Esta vida es para siempre Mis piernas tienen fuerza, pesan, mi coco los opesa Y a veces puedo escuchar lo que piensas Desde los toques de mi bloque Desenfoqué correctamente todas las malas aficiones El torpe ve la tormenta de golpe No se corten, monten, los mejores comen golden Los demás no escorben Solicitar orden de reorden El molde se rompe y ya no somos deporte No, pero mis días son felices Porque sobra gasolina para mover estas hélices Un tipo no es de élite por lo que dice Existe en cada lápiz un matiz En cada línea puntos débiles Es mi frase, es el repaso Sin desfases, este caso sube fase Esta clase fue un mazo contra falsos Desde mi cuarto y sin cortes Mira, no te conformes Mi mente, mi mente, mi mente Y mi mente, mi mente, mi mente No body values De forma Mi mente Mi mente Mi mente Mi mente Si Mi mente Si La fe Gracias por ver el video.